Ya en serio, ¿cómo tomas a la distancia lo que pasó mediáticamente con el torero Antonio Pabón? La verdad que yo ya creo que aclaré el tema, es un tema que prefiero no tocar. Pero por eso, pero me pediría que me digas a la distancia cómo lo tomas, cómo revisas mediáticamente cómo se tomó, qué reflexión puedes hacer respecto de cómo se tomó y todo lo que ocurrió alrededor de eso. De todas maneras, aprendí de una persona madura, aprendí de los errores que tuvo en su vida. Y yo creo que lo hablé en su momento, no fue la forma más adecuada. Lo revisé, lo escuché, sí. Creo que no fue la manera más adecuada de hacerme conocida en este ambiente. ¿De parte de la prensa? ¿De parte de alguien? De parte de la prensa, porque fueron muy crueles con una chica de 20 años y que no salió a decir nada por respeto a su familia, porque quería cuidar un poco eso y que nunca se quiso ser conocida de esa manera. ¿Yengo del Río te persiguió hasta cuando estabas semidesnuda? ¿Qué? ¿Yengo del Río te persiguió hasta cuando estabas así medio semidesnuda? No, sí, estaba en un desfile y de pronto se metió y quiso entrevistarme. En ese momento yo estaba un poco ofuscada y no quise salir a hablar. Fue recién, apenas había pasado el tema, ¿no? Exacto, sí. No quise tocar el tema porque creo que en ese momento estaba un poco caliente y no lo quise hacer por respeto a mi familia, como dije. Y yo ya había antes, había trabajado mucho en la televisión, había sido modelo del programa Dame que te doy ese ya un tiempo. Había estado en combate y era una chica... Ah, ¿también en combate estuviste? Estuve en combate, sí. La primera temporada. Yo me acuerdo que estuviste en Dame que te doy porque ahí te conocí, pero no sabía que había estado en combate. Sí, estuve en combate y... ¿Al principio? Primero, claro, hice el casting para la modelo de Dame que te doy. Ya. Quedamos, fuimos cuatro modelos. Yo era muy chica en ese momento. Estabas tú, estaba una cubana muy linda. Sí, claro. A la que le he perdido el rastro, no sé dónde está. Sí, imagínate, yo en verdad ahorita no tengo comunicación con mis compañeros. ¿Cómo se llama la cubana? Lienis Ponciano. ¿Y qué es de ella? No sé, creo que se regresó a su país a hacer modelaje. ¿Quién estaba? Sofía, Sofía Rivera. ¿Quién? Estaba Priscila Howard, que ahorita está conduciendo... Priscila, que estaba en Bienvenida a la Tarde. Bienvenida a la Tarde, exacto. Y ahora está en... Fábrica de Sueños. Fábrica de Sueños, sí. Exacto, me soplan por acá. Está bien, claro. Bueno, y tú estuviste en combate entonces, claro. Entonces, te vas a bailar a Barranca, te encuentras con... No, 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 yo me fui a desfilar y de ahí con un grupo de amigos. Y terminas en un... Claro, en una discoteca. Nos pasamos a la discoteca que estaba al costado y nos pusimos a tomar... ¿Con una chica Kruger, creo? Sí, era una compañera de trabajo también que yo iba a desfilar. ¿Y te encuentras con Antonio? No, 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 y él también había ido a animar el evento. Ah, ya, ya, ya. Van un grupo. Claro, y Antonio era mi amigo hace muchísimo tiempo. Incluso Sheila lo sabía. Y bueno, yo creo que se confundieron las cosas. La gente nunca supo lo que pasó realmente, porque él era mi amigo en ese momento. Ahora ya no lo somos. Y yo creo que cualquier persona que va a trabajar, después va a una discoteca con sus amigos, no sé, toma unos tragos y empieza a bailar como cualquier persona. O sea, de hecho, de repente, nunca como que pensé que alguien me estaba grabando, no sé. O sea, yo estaba bailando con todos, con todos, incluso con él. O sea, nunca lo separé del grupo porque era comprometido y no quería bailar con esa persona. Si tú supieras, cuando estaba casado yo, la cantidad de veces que he bailado con mis amigas, estando casado con amigas de mi esposa, igual o más, nadie me dijo nada, ni mi esposa, ni mis amigas, ni nada. O sea, para mucha gente eso fue un pecado porque de todas maneras, este, creo que como nadie me conocía a mí, no sabían la relación que yo tenía con Antonio, que era muy amigo mío. Pero como que de repente el baile no fue muy el adecuado.